Bienvenidos a un nuevo vídeo madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Real Madrid 2, árbitro C... Granada 0, Granada 0. Lo del árbitro lo voy a dejar para después, porque sí, que hayamos ganado no significa que no tengamos que hablar de lamentable, lamentable con letras mayúsculas, arbitraje que hemos sufrido hoy en el Santiago Bernabéu. Ya ni se esconden, chicos, ni se esconden. Y el personaje de esta noche es para que salga mañana en Real Madrid Televisión con un vídeo de 4 o 5 minutos, porque no ha sido ni medio normal. Si Munuera Martínez, o Martínez Munuera, el árbitro del Día del Cádiz, nos pareció algo lamentable, lo de hoy no tiene nombre. Así os lo digo, ¿eh? Así os lo digo. Vamos al partido, un partido que realmente no ha tenido mucha historia. Un partido que hemos dominado de pe a pa, que el Granada ha sido impotente, o sea, no ha tenido ni media posibilidad de marcarnos un gol. Creo que Looning no ha tocado el balón en todo el partido. Looning no ha tenido oportunidad de lucirse absolutamente nada, eso sí, otra portería a cero para Looning. La defensa ha estado inconmensurable. Lobe Rüdiger es un espectáculo. Hace mucho tiempo que está en un nivel increíble, ¿no? Y hoy, y hoy lo ha ratificado, ¿no? Madre mía, cómo tengo la garganta. Y en líneas generales, todos muy bien, todos muy bien. Rodrigo ha marcado. Ya son siete goles en los últimos cinco partidos. Siete goles en los últimos cinco partidos. Que se dice pronto, ¿eh? Contando Champions, por supuesto, ¿no? Desde que marcó, se enchufó, se vino arriba, está tirando del equipo, ¿no? Con otros jugadores, por supuesto, como Jude Bellingham, que hoy quizás no ha tenido su mejor partido, pero que ha estado bien. Yo lo he notado un poco cansado. Es normal, lo juega absolutamente todo. Y se mete unas palizas. Que yo no le he visto a nadie. Yo no le he visto a nadie. Y mira que Valverde se mete palizas, ¿eh? Pero lo ve este hombre es que es en todas las zonas del campo. Otra vez igual. En el extremo izquierdo, en el extremo derecho, de delantero, de medio centro, de lateral. Increíble. Y verá ahí, macho, que cada vez que tiene la oportunidad, la aprovecha. Otro gol, otro gol. Una gran actuación. Un muy buen partido. Chico, al final teníamos razón. Los que decíamos que se merecía minutos. Se merecía ser importante en este equipo. No sé si titular. Con todos sanos. No sé si titular. Pero es un jugador que debe de entrar en rotación. Y jugar algún que otro partido. Y tener más minutos de los que tenía antes. Es muy interesante. Hace cosas muy buenas en el campo. Hoy ha marcado un gol. Pero en el que marca Rodrigo. Medio gol es suyo. Porque le hace una pared muy buena a José Luque. Ahora veremos los goles. Y él, ante un defensor que le saca una cabeza. Tiene un tren inferior muy fuerte. Le gana la posición por fuerza. Le pone una asistencia a Bellingham. El portero del Granada. Se hace un auténtico paradón. ¿No? Al tiro de Bellingham. Y Rodrigo, desde atrás. Fusila literalmente a la portería. Y eso también denota un poco la confianza que tiene el brasileño. En definitiva. El partido no ha tenido, en fin, mayor trascendencia. Ha sido un partido fácil, asequible. Bueno, fácil. Ya me entendéis. El Madrid lo ha dominado. Y gran parte la tiene Toni Kroos. Lo ve Toni Kroos. Hoy ha sido masterclass. Todo, todo se organizaba con Toni Kroos en el eje. La asistencia que le mete a Braine es maravillosa. Cómo ha distribuido el juego. Todas las salidas posibles en la... Pues bueno, es que es Kroos. Las tenía en mente. Todas, todas, todas. En ningún momento se pone nervioso. Va de masterclass en masterclass. El bueno de Toni Kroos. Y se está ganando la renovación. No hay más. No hay más, chicos. Un crack con mayúsculas. Y el Granada no ha tenido más oportunidades, más chances de hacer algo en el partido por ellos mismos. Porque si es por el árbitro, tenían todas las comodidades del mundo. Y no es que el Granada sea el ojo derecho de alguien del CTA. No. Siempre digo... Y además, yo creo que el Granada es un club amigo. El caso es que cuando hay estos arbitrajes, no son para ayudar al Granada, al Alavés, a los Asuna, al Betis. No. Son para perjudicar a... En este caso, al Real Madrid. Como bien he dicho antes, si lo del árbitro del día del Cádiz nos pareció bochornoso, la impunidad que tenían los jugadores del Cádiz, lo de hoy ha sido, lo de hoy ha sido de traca. Ha sido un intento de robo. Ha sido un intento de robo, pero inclusive el Real Madrid se ha sobrepuesto al árbitro. El Madrid no le ha ganado al Granada. El Madrid le ha ganado al Granada y al árbitro. Que no voy ni a pronunciar el nombre, ¿vale? Este hombre de aquí. Este hombre, ¿vale? Os voy a mostrar, ¿vale? Os voy a mostrar esta jugada. Este penalti de libro, que hasta Archivo Bar ha dicho que era penalti. Por el amor de Dios, Archivo Bar. Para que Archivo Bar diga esto, es que tiene que ser algo escandaloso, ¿no? Sí que es cierto que el defensor del Granada llega a tocar el balón, pero estaremos de acuerdo en que no toba... Es decir, a ver, para que nos entendamos, ¿no? Yo, si voy con las dos planchas por delante, en el aire, ¿no? Y voy en la trayectoria del balón, pero de paso le reviento el estómago a un jugador, da igual que haya tocado balón. Es juego imprudente, es falta, es tarjeta, es roja, ¿no? Este ejemplo no es el mismo, obviamente. Pero toca muy levemente el balón, se lleva por delante a Bellingham, ¿no? El bueno del defensor. Y además, una vez que lo toca, le hace palanca. Le hace una tijera, por el amor de Dios, a la pierna de Bellingham. Lo podría haber lesionado, ¿eh? Lo podría haber lesionado, pero claro, como toca el balón. Como roza el balón ligeramente, ¿no? Repito, hasta Archivo Bar estaba diciendo que era penalti. Y diréis, pero Chío, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo podemos estar llorando si hemos ganado? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Que estas cosas no pasen desapercibidas. Ha mostrado dos o tres tarjetas al Real Madrid. Dos o tres. En un partido donde no ha habido patadas. De hecho, le saca una falta a Jude Bellingham. Igual que se la pueden sacar a Vinicius Jr. Le hacen una falta a Bellingham. De libro. Una falta. No era tarjeta. Era falta, ¿vale? En la banda. Bellingham se pilla un rebote de tres pares de narices y le saca tarjeta amarilla. Y no contento con eso, ¿vale? Que le saca tarjeta a Rudiger, que estaba como a 25 metros del árbitro. Dos tarjetas amarillas de una falta del Granada que no señaló, ¿vale? ¿Queréis saber cuál ha sido la primera tarjeta? ¿En qué minuto ha sido la primera tarjeta para el Granada? Casi en el minuto 80. De hecho, yo ponía este tuit. ¿Eh? Y no ha ido tan desencaminado. O sea, quiero decir. Sabía que esto iba a pasar. A raíz de ese minuto han caído dos o tres tarjetas amarillas para el Granada. Oye, para nivelar la balanza, ¿no? No vaya a ser que me digan que solamente le sacó tarjeta al Real Madrid, ¿no? Si es que de estas cosas, incluso en la victoria, es cuando hay que quejarse. Porque es muy fácil quejarse cuando perdemos. Y muy complicado cuando ganamos, porque no le echamos importancia, ¿no? Bien, pues yo si se la doy, Real Madrid si se la va a dar. Porque le va a hacer un vídeo mañana que se va a caer de la silla, ¿vale? Cuando esté comiendo, lo vais a ver. Aquí lo habéis escuchado primero. Y es que es normal, macho. Se encara al árbitro. De hecho, hay un comentario. Hay un comentario de Pepe Collins, que es el siguiente. Que yo también lo he estado pensando. Y cuando lo he leído, digo. El amigo Pepe ha pensado lo mismo que yo, ¿vale? Vamos por el mismo camino que a Bellingham le ocurra lo de Vinicius. Dale 5, 4, 5, 6 partidos. Que la inquina vaya subiendo. Que no haya parones de selecciones. Que siga marcando. Que siga con ese carácter. Porque Bellingham no es un santo. En el sentido de... Tiene su carácter. Tiene su carácter. Ya está. Y es lo que hay que tener. Carácter. ¿No? No ser un provocador. No. Carácter. Y eso lo van a agarrar ciertos antis. Y lo van a utilizar como piedra arrojadiza para decir que es un provocador. Y le van a llamar de todo. Al tiempo. Como bien sabéis, y siempre digo, dejaré el gol por aquí. Este es el primer gol del Real Madrid. Obra de Brahim Di. Está con confianza. Está con valentía. Fusila la portería. Marca el segundo gol. Y si el Granada tenía algún atisbo, ¿no? De posibilidad de poder empatar. Ahí se esfumaron absolutamente todas. Y no será porque Boye, el delantero argentino del Granada, no las peleó. No las luchó. Pero era imposible. Era imposible. Rüdiger, Alaba estuvieron muy bien. Lo de Rüdiger, vuelvo a repetir, es una auténtica locura. Para mí, a día de hoy, está en el top 3 de mejores centrales del mundo. Este es el Rüdiger que fichamos. Que en un día, donde no hubo mucho ataque del Granada, en un fallo tonto, se te puede liar y quedamos 2-1. ¿No? Pues bien, no concedieron absolutamente nada. En fin, lo dicho, no me quiero alargar mucho más. Hemos jugado contra el Granada, pero le hemos ganado al árbitro. Bueno, es un... No sé ni cómo calificarlo. Es un... Es un killer del... Del silbato. Por no decir otra palabra, porque YouTube me puede censurar, ¿no? Y está muy de moda esto últimamente. Madre mía. Madre mía, por el amor de Dios. Además, provocativo. Si es que solamente hay que escuchar cómo... Cómo le despidió el Bernabéu, por el amor de Dios. Así que... Así que nada. Video de Real Madrid Televisión mañana. Si lo sacan, lo comentaremos aquí. Ya lo vais a ver. Así que nada, chicos. Toda la presión para el Atlético de Madrid y para el FC Barcelona, porque el Girona también ha ganado hoy, remontando al Valencia. La verdad es que el Girona juega muy bien. No, no le puedo reprochar nada. O sea, juega muy bien al fútbol. También alegra un poco, ¿no? Que un equipo nuevo, un equipo tal, pues esté ahí, ¿no? Ya veremos. Ya veremos si le da para llegar a final de temporada. Yo personalmente creo que no. Pero, oye, ahí están. Hacen bien las cosas. Tienen a Michel, que también estuvo en el Rayo Vallecano. Viene de un humilde. Y está consiguiendo frutos, ¿no? En un equipo modesto, porque es modesto. Tiene buenos jugadores, pero no es un top de Europa, ni muchísimo menos. Pero bueno, ya veremos. Como bien digo, toma la presión para el Atlético de Madrid-Barcelona, que creo que mañana lo vamos a pasar muy, pero que muy bien. Mientras tanto, nosotros hacemos los deberes. Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto. Decidme si os ha gustado este formato de vídeo. Estaré ahí para leeros. Y nada, nos vemos en el siguiente, chicos. Chao, chao, chao.